Hoy quiero sentir que no soy yo, quiero sentir que todo pasó, no todo acabó, la soledad me aconsejó Cuando el dolor en mi afloró fue fuerte, me destozó, mi mente nubló, derramo apartó y la ira besó Mi espíritu y yo mientras veía, en plena agonía, nada quería, cero alegría, todo me hería No sabía, mal me perdía, que ironía, no era tan fuerte como creía, yo perdía mi energía Día tras día, decaía, melancolía, ya no estaba en sintonía, con los bombos, las baterías, así empezaba mi utopía Trataba de hacer a un lado la cobardía, quise salirme, deshacer, mi vida sombría, son mi urquía Y no superé, todo se fue, volvió la fe, no fallaré, me lo juré, aunque abandoné y perdí, tal vez lo que más amé Me perdoné, reaccioné, ya no me iré, me mantendré, aumenta y aclaré, es lo que adopté para mi vida Solo seré feliz cuando esté mi misión cumplida, sigo esperando con paciencia que solo el tiempo sale mi herida Vuelvo a mi musa perdida, yo me perdí pero encontré el rap salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!